Qué bien se está aquí arriba. Qué nerviosa estaba, qué mal rato he pasado. Llevo días pasándolo fatal. No sabéis, no nos hacéis una idea ahí, mirando el teletienda a las tres, ¿no? Hasta el momento de este momento. Pero bueno, voy a ser seria y profesional y continuaré con eso. Gracias. 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 Gracias.